hola bienvenidos al castillo san marco que está localizado en san agustín si se parece mucho al morro les voy a enseñar este que está aquí como pueden ver es el mapa y estamos ahora mismo aquí en esta área histórica vamos a hacer un recorrido por ese maravilloso lugar histórico van a ver imágenes desde el cielo sé que mucha gente me estaba me escribían a mí también le escribían a ella que cuando vamos a hacer un vídeo esto lo otro pues mira llegó el día esto va a ser un blog saluda maribel y yo nos tiramos la misión de esto y quiero que vean estas bonitas imágenes de este lugar para que en algún momento ven a visitar este lugar en este lugar para que vean estas bonitas de este lugar para que vean estas bonitas Obviamente es responsable Obviamente hay varias personas por aquí usando mi máscara Quiero mostrarles los cañones que se usaban en los años 1500 y algo Como pueden ver Ahí tienen desde los cañones más pequeños Hasta los más grandes Ahí está Baby Cañón Baby Junior Junior grande Más grandecitos Y estos que están aquí Como pueden ver están bastante gigantes Una garita Esa es una garita bien parecida como la que hay en Puerto Rico Cuba Santo Domingo Miren el puente como el de las películas de antes Como pueden ver ahí Está precioso Vamos a ver si puedo colarme un poquito para allá Cuéntanos la historia Aquí Aquí está la guía turística Aquí ellos ponían su granja Ahí ponían los animales para façonarlos Ok, explica eso un poquito en voz alta Como te lo estoy diciendo Aquí ponían su Oso Básicamente esto era una granja aquí Esto era una granja aquí Aquí le vamos a describir lo que esto era hace 500 o 600 años atrás Era un tipo de granja Y aquí pues Como un corral Como una especie de corral exactamente Tenían cerdos Tenían vacas Gallinas Que lo acercaban Interesante Vamos a continuar ¡Suscríbete al canal! 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 Peter! Petypepepepe. No, wait a few games. One more! One more! Is it one more? Yeah. Come on, come on. Remember to avoid close contact with people who é hits your Facebooks. Stay healthy. Ok, esa fue probablemente la parte más interesante de este vlog, que tu crees, o a lo mejor la acción. Ok, quiero que hagas tu mejor guess, y me digas, ¿qué es esto que está aquí? ¿Qué tu crees que es esto? Ahí enseñan las bolas de los cañones. Las bolas de los cañones. ¿Y tu? Eh, no sé, yo, barbecue. Vamos a ver qué es lo que dice la historia. Aquí tenemos la historia. Y dice, al rojo vivo, imagínese un fuego en este hornillo resplandeciente, tan caliente como la lava de un volcán. Un grupo de soldados preparaban las balas calentándolas al rojo vivo para dispararlas contra buques de guerra de madera. Y ahí hay más historias. Lo voy a acercar un poco. Si te interesa leerlo. Lo que hacía era calentarla. Le das pausa y lo lees. Ok. Si las calentaban las balas para cuando traspasara la madera. Las calentaban. Las calentaban. Para tirarlas. Para tirarlas. Para que traspasara la madera fácil. Exactamente. Vamos a ver esto que está aquí. Vamos a atreparnos aquí arriba. Vamos a atreparnos aquí. Caminar por ahí. Dale. Omega. Pérate mero. Tomé. Esperate que en este puencito ya no viene. Uf. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!